El tema que me asignaron fue el derecho civil como elemento clave en el autogobierno valenciano. La razón es que el derecho civil tradicionalmente es el regulador de las relaciones de las personas entre ellas, por el derecho de ser personas, no siendo comerciantes, no siendo empresarios, etc. Y por tanto tradicionalmente es el sector del derecho privado que recoge las instituciones más esenciales de una sociedad. Por tanto es un elemento caracterizador de la sociedad la regulación de esas instituciones como la herencia, la libertad, el régimen económico matrimonial entre los cónyuges, etc. Podemos decir que históricamente frente a la uniformidad de todo el derecho, el derecho civil ha sido el que se ha resistido más a esa uniformidad precisamente porque responde a los principios y las ideas básicas de cualquier sociedad. El derecho civil valenciano tenía una tradición muy enclavada en el derecho romano que primaba mucho más la libertad individual que las normas estatales o las normas colectivas. Se manifestaba por ejemplo en la libertad de testar, no había legítima, como en el derecho castellano. Y ahora en el código civil hay dos tercios del patrimonio del que no puede disponer el causante, solo puede disponer libremente de un tercio. Se manifestaba que el régimen económico matrimonial era el de separación de bienes, por tanto cada cónyuge administraba y disponía de sus propios bienes. No había una comunidad, lo cual significaba también que la mujer estaba menos sometida al marido, había más libertad entre los cónyuges que en el sistema del código civil o en el sistema castellano, la ley de partidas. Porque había más independencia también, de hecho en la separación de bienes no estaba instaurada, hasta hace poco, ¿no? Sí. Que se han hecho otras bienes ganaciones. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿Por qué van a cambiar los diversos gobiernos ese tipo de legislación? Bueno, actualmente la competencia en materia de derecho civil la determina la Constitución. Valencia es un caso especial porque Valencia tuvo un derecho civil propio que lo perdió con la batalla de Almanza, con los decretos de abolición de fueros. Pero el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana reconoce la competencia en materia de derecho civil valenciano. Y eso dio pie a los distintos gobiernos de la Generalitat a proponer un desarrollo con base en los fueros, en esfurs, de lo que eran las situaciones típicas del derecho civil valenciano, actualizadas y dentro del marco constitucional. Nuestro Tribunal Constitucional es muy rácano en orden al reconocimiento de competencias. Es muy rácano cuando le conviene, cuando no le conviene porque hace falta votos para consolidar mayorías, pues sí que permite esas competencias, ¿no? Entonces hubo un intento serio y con base en el Estatuto de Autonomía de desarrollar algunas normas de derecho civil valenciano, separación de bienes, parejas de hecho, custodia compartida, que fueron aprobadas por los costos valencianes y que los gobiernos de la nación impugnaron el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en una interpretación, yo creo que muy restrictiva de lo que es y muy uraña de las normas constitucionales, ha negado la competencia. O ha hecho algo peor. No la puede negar porque está en el Estatuto de Autonomía, pero la ha vaciado de contenido. Ha dicho, no, como se nos aborieron los fueros en el año 1707 y no tenéis derecho civil propio, no podéis regular, salvo que descubramos una costumbre que haya pervivido, lo cual es mentira. Ninguna costumbre ha podido pervivir. Nos quedamos en una situación muy curiosa porque tenemos un Estatuto de Autonomía que reconoce la competencia en materia de derecho civil, pero que el Tribunal Constitucional se ha encargado de vaciar de contenido. De todos modos, quiero advertir que en todo esto hay siempre una voluntad política. Es decir, si hay voluntad política de verdad, no hay ningún problema porque la Constitución te da mimbres para interpretarla en el caso valenciano. Tranquilamente, mire usted, hay un Estatuto que es una ley orgánica estatal que desarrolla la Constitución y que reconoce una competencia en materia de derecho civil. Por tanto, habrá que darle de un contenido. Si hay algo más contrario a una norma jurídica, es una norma jurídica vacía de contenido. Una norma jurídica sin contenido no es nada. Por tanto, habrá que darle un contenido. La Constitución dice que el contenido es la costumbre foral, pero eso es una engañifa. No hay costumbre foral. Porque además cuando se abolieron los fueros, se abolió fueros, prácticas y costumbres. Con lo cual, si hubiera una costumbre foral, sería inconstitucional también. ¿Puedo poner la voluntad política en estos momentos? No la hay. No la hay. No la hay en los grandes partidos del Estado. Muchas veces se llenan la boca, pero no la hay. Cuando lo hace uno, el otro le impugna y cuando lo hace el otro le impugna a uno. Y no hay una... Hay voluntad en el país valenciano, en la cuida valenciana. De hecho, la modificación del Estatuto y de las leyes sale del Scorch. Pero cuando llegamos a Madrid, nos tumban todo. Y a veces también sospecho que lo de Toshaunabeu, cuando pasamos el portichol de Buñol, se diluye. No ha habido un partido que defiende los intereses de los valencianos, solo de los valencianos. Todos se pliegan a Madrid. Bueno, está en compromiso, pero vamos, son dos o tres, son pocos. O cuatro, no sé cuánto son ahora. Son pocos y, por tanto, ahí no hay voluntad. Y más ahora que estamos en un proceso de recentralización de competencias. El problema es que muchos juristas del tribunal constitucional son administrativistas. Y esos no entienden la pluralidad. Les molesta la pluralidad. Y este es un país plural en todo, en lenguas, en cultura, en text, etc. Pero bueno.